Abrimos, este debate tiene la palabra la asambleísta Moisés Paque. Gracias, Presidenta, colegas asambleístas. Yo había manifestado en mi primera intervención sobre este tema, y que para que se desarrolle la investigación científica, y legalmente tengamos una sociedad basada en el conocimiento, era necesaria la existencia de las mismas condiciones previas, entre ellas, la un sistema de educación superior de excelencia, la absoluta libertad de cargo a cargo de la investigación, y, por supuesto, el financiamiento adecuado, tanto del sector público como del sector privado, para las actividades del desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, me voy a referir a esta última parte, que considero fundamental a efecto de que, en Ecuador, efectivamente, en un futuro americano, tengamos algún grado de desarrollo científico y tecnológico importante. En el capítulo 3 o 4, perdón, que se refiere a distintos incentivos administrativos financieros y fiscales relacionados con la investigación, y empezaré por, brevemente, en el primer artículo 543, en donde se habla de la presentación de recursos que se diría fundamentalmente para financiar los programas de desarrollo científico y tecnológico, de ahí se menciona que la fuente de recursos sería el 1% no reembolsable del monto del pago a los contratistas en el sector del petrolero. La verdad es que, en cuanto a este sector está en crisis, incluso el pago en buena parte de sus facturas, no tenía idea, al momento, de cuánto podría representar este 1%. La segunda fuente tiene que ver a sí mismo con un 1% no responsable que los ingresos de las operadoras en el sector de las telecomunicaciones. Esta contribución ya estaba dispuesta en la ley de las telecomunicaciones y estaba destinada fundamentalmente a financiar proyectos relacionados con los temas de la tecnología y la información. Díganse, por ejemplo, los denominados hipocentros y cualquier otra actividad que vaya en esa dirección. Y finalmente, se habla del 0.5% del pago de las carrigas al segundo social. En este sentido, lo que yo quisiera es que se haga una aclaración a qué 0.5% se refiere, porque significa la afirmación de que todas estas preacitaciones ya existen y que no se trata de la aclaración de nuevas contribuciones o de nuevos impuestos. Lo que yo conozco es que hay un aporte patronal del 1% del cual 0.5% se destina a financiar las actividades del CIECE, el CIECE, el CIECE, el CIECE, el CIECE y el CIECE, y 0.5% a financiar las actividades del CIECE. En todo caso, la suma de estas terceras preacitaciones debería dar un aporte total de por lo menos 0.55% del CIECE a las actividades del CIECE y tecnología en Ecuador. No considero que este bonto todavía es poco, todavía es suficiente, si tomamos en cuenta que los países que han logrado una considerable o una importante producción científica y tecnológica invierten por lo menos un 3% del CIECE y, por supuesto, también hay una contribución importante del sector privado. En todo caso, este sería el punto de partida. Luego, en el artículo 548 se habla de los permisos que se dan en el sector público o que se dan actualmente en el sector público para que el formal de la administración pueda hacer justo de capacitación o pueda, en general, funcionar en cualquier tema a lo cual usted tiene un título. Y es que hay un problema que aquellos que han obtenido la oportunidad de dirigir y estudiar en el sector público sabemos que no se lo hagan de dolor de cabeza. Una ley que hay en el que libertad a la oficina de talento humano a que se dé la licencia por o sin remuneración al servidor público. Y esto, realmente, señores, por que con él, asambleístas, cuál es un problema que el institucional generalmente termina en serie 17. Por lo tanto, mi recomendación sería que se dé la licencia a todos o no se le dé a ningún pero que no se deje la principalidad sujeta a lo que decida la oficina de talento humano. En el capítulo 2, en donde se habla de los incentivos financieros, en el artículo 5, 5, 5, 5, se establecen incentivos tributarios en donde se renuncia el impuesto a la renta cuando los sujetos pasivos que reviertan continuidades del proyecto que tenga que ver con programas de investigación científica o tecnológicos pueden ser de una inversión del impuesto a la renta de hasta el 10% si se trata de inversiones en ciudades de conocimiento del 8% si se trata de otro tipo de áreas de producción de conocimiento y en el momento de los sitios el 6%. Yo creo que esta clase de la oficina es discriminatorio y no tiene significación al mundo. Si realmente tenemos que incentivar la ciencia y la tecnología, la reinversión de capital activado en estas actividades, el beneficio de la reversión del impuesto debería ser del 10% en cualquier sitio en donde se genere esa reinversión. En el tema de los proyectos de innovación social que trata el artículo 554 y 559 y 560 y que tiene que ver con capital semilla y los capitales de riesgo y en el primer caso se establece en una cláusula de que cuando la inversión del Estado en capital semilla en un proyecto determinado fuera exitosa, el Estado podrá recuperar parte o la totalidad de esos recursos y partidos en el proyecto a efecto de que los mismos puedan ser reutilizados en otros emprendimientos en un futuro cercano. Me parece que eso es adecuado, pero también quiero señalar de que la gran explicación que tienen los emprendedores tecnológicos no es de que le regalen el dinero en el caso de que le venco y en donde se ha invertido es muy exitoso, sino quieren devolver el capital e incluso obviamente quieren que también las utilidades que conduzcan el plan de que se proyecte ese ciclo también sea partícito de Estado. Lo que se quiere es que exista el capital semilla, lo que se quiere es que existe el capital de riesgo y curiosamente en el artículo que viene presenta en donde se habla de proyectos de capital de riesgo se señala no se señala nada si es que el proyecto es exitoso, es decir, ahí no habría la emisión de un centavo de Estado lo cual resulta totalmente curioso o contradictorio precisamente donde se trata que proyectos van corriendo es decir, proyectos donde se estaba en el temano que en la medida de los casos no va a haber resultados positivos en la inversión pero si lo hubiera es necesario no suele haber que recuperar el fondo inactivo sino también a cierta física de la utilidad por efecto del poder financiar proyectos posteriores. Luego tenemos que en la disposición general tercera en la que se habla de los institutos públicos de investigación científica la universidad de docencia con investigación y las empresas públicas y la actividad principal sea la investigación y el desarrollo tecnológico dice que a disposición que deberán tener necesariamente una incubadora de aprendizaje de base tecnológica me parece muy bien esta disposición pero yo creo que la limitación es también innecesaria porque a mi me parece que todas las universidades por ejemplo o por lo menos aquellas que actividades de categoría también deben tener necesariamente una incubadora de aprendizaje tecnológico y también cualquier otra institución en la sociedad ecuatoriana que pudiera financiar estas actividades y que sean necesarias para el desarrollo tecnológico y contabal de todos yo quisiera para terminar esta intervención señalar que me parece muy bien que en el gobierno ecuatoriano pudiera discutir a través de varias leyes y particularmente a través de esta ley en varias disposiciones fortalecer las actividades de su proyecto denominado ya chau está bien que se lo haga pero lo que no me parece bien es que se limite este mismo tipo de incentivo o este mismo tipo de iniciativas a los demás a las demás universidades del ecuador yo creo que en que el desarrollo tecnológico y científico que pudiera darse en el ecuador en algún momento se va a dar en la medida en que estas oportunidades puedan desarrollarse en cualquier parte del país y en cualquier parte del país tengan el apoyo financiero necesario del estado ecuatoriano gracias presidenta y colega sabréis y y Gracias.